pues también me llegó la audiencia de el programa los programas de la mañana y pues la llegada de mauricio barcelata no le favoreció a venga la alegría y también por ejemplo en la audiencia del viernes el primer lugar lo tiene hoy que tampoco están tan arriba ahorita están por debajo del millón no sé por qué luego televisa se avienta sus comunicados diciendo que está arriba del millón cuando no están arriba del millón y luego el segundo lugar es sale el sol sale el sol está en segundo lugar ganándole a venga la alegría eso sí es inaudito y ya lleva varios días que está pasando también entonces yo creo que azteca híjole tanto el horario de ventaneando como en el horario de venga la alegría algo algo tendrán que hacer pero pero la llegada de mauricio sabes que hablan mucho en redes sociales yo no lo he visto porque pues tomamos días de descanso pero en las redes sociales dicen que se siente la incomodidad de los que hay como tres conductores que no se hablan ajá que son él se pulvera y borghetti ajá como que traen rencillas del pasado y entonces ahí no hacen química pero tampoco fingen por lo menos oye y luego dicen que a lo mejor están haciendo casting a conductoras para sacar a laura allí porque fue maría inés fue frank mary fueron varias parece que están probando conductoras